Nuestra querida y muy divertida abogada, aunque no lo parezca, ya está lista para informarnos de la adopción de adultos. Y el doctor Ramírez Serralde, pues despeja las dudas sobre la visión de los chiquitos. ¡Adelante, amigos! Gracias, Juanra. Así es. Hoy la abogada nos presenta la segunda parte de este tema tan importante que es la vida de los adultos mayores. Es gente que le debemos toda nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra infancia y que en esta última etapa de su vida merecen estar con todos los beneficios que le puede dar la familia y que, por supuesto, le pueden dar los programas de gobierno. Claro, y en esta entrevista, bueno, pues conoceremos la segunda parte, como bien lo comentas, de la adopción en adultos mayores, si se puede o no, dentro de la Ciudad de México. Vamos a verlo. Vamos. ¿Cómo está, magistrado? Gracias por recibirnos nuevamente. No le agradezco mucho, Erika, y otra vez, muchas gracias por estar con su directo auditorio. Todos tenemos la idea de que podemos adoptar niños, pero adoptar mayores de edad, ¿por qué? Cuéntenos, ¿cómo es que nace esto de la adopción a mayores de edad? Nuestra ciudad capital se ha distinguido por ir ampliando los derechos, los derechos de todo ciudadano en beneficio de la ciudadanía. Y esto no representa una tautología. Lo que pretende es dar cabida a una serie de situaciones y adecuarnos a los nuevos tiempos. Pensemos que hay dos cónyuges, uno de ellos ya tiene dos niñas o dos niños, y se casa en segundas nupcias, por cualquier situación. Después de que se integra esta nueva familia, después de algunos años, el nuevo esposo quiere adoptar a las hijas de su cónyuge. Darles y tratarlas como si fueran hijas de él, que esa es la adopción. Pero en el decurso del proceso, una de ellas alcanza la mayoría de edad. Antes del 2011, esta situación obligaba al juez de lo familiar a otorgar la adopción por la que era menor de edad y a desechar la adopción por la que era mayor de edad. En consecuencia, en lugar de integrar a la familia, la desintegraba. Hay un progreso socio-jurídico, decía Max Weber, cuando la ley se adelanta a la sociedad y empieza a prever, regular fenómenos sociales que en el aquí y el ahora, en ese momento no existen. Y hay una discrepancia socio-jurídica o un anacronismo socio-jurídico cuando la ley ya no responde a lo que requiere la sociedad. En el Distrito Federal estábamos en ese tercer aspecto. ¿Por qué? Porque la vida social, avanzando, ha integrado a nuevas familias. Tenemos personas que casan y que después divorcian o que, casándose, enviudan y vuelven a casar. Y con el primer marido habían procreado o la primera esposa se habían procreado hijos. Para integrar a esta familia, lo que se requería eran leyes ágiles, dúctiles. La función es esa, que la integración, la adopción de adultos es una facultad integrativa para las nuevas familias de la Ciudad de México, y estoy seguro de todo el país. Fue colegiada la sentencia, pero que usted participó activamente en la primera sentencia en el Distrito Federal para esto de la adopción de adultos. Mi pregunta es, ¿qué le deja esto como ser humano y como jurista? Nos dejó en la Cuarta Sala Familiar una gran satisfacción. Saber que el derecho, más que una técnica que lo es, más que un arte que también lo es, es una herramienta para que el ciudadano alcance la felicidad. En el asunto que tuvimos, que el que fui yo ponente, pero que se resolvió por mis queridas y queridos compañeros magistrados en la Cuarta Sala Familiar, se trató precisamente de una adopción integrativa. Empieza la adopción con dos menores de edad, y después de que se dicta la sentencia, una de ellas ya había alcanzado la mayoría de edad. Somos un tribunal de legalidad, Erika. El juez no puede ir más allá de lo que la ley le señala, así es que el juez aplicando la ley, lo que señaló es que otorgó la adopción para la que era todavía menor de edad, y excluyó a la que había alcanzado la mayoría de edad. Lo que representaba que en lugar de integrar al nuevo núcleo familiar, lo desintegráramos. Viendo esta situación y aplicando la convencionalidad, la sala antes de la reforma determinó que por el interés superior de la familia, se tenía que adoptar incluso a la de la mayoría de edad. Me dio una gran satisfacción el convencimiento de que ser abogado es una función muy loable, y ser juez lo es mayor. Señor magistrado, como siempre muy edificante, como siempre muy constructivas las pláticas con usted. Muchas gracias, y esperemos que continúe innovando en bien de la familia. Muchas gracias. Gracias a usted, Erika, y gracias a ustedes. Pues es así como damos por terminada esta serie de entrevistas con el magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot, la cual esperemos que no sea la última. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.